A manera de contexto observamos unas imágenes que corresponden a la ciudad de Bogotá, antiguamente conocida como Santa Fe de Bogotá. Es la capital de la República de Colombia y también del departamento de Cundinamarca. Bogotá fue fundada como capital del Nuevo Reino de Granada el 6 de agosto del año 1538 por el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada. Está ubicada en el centro del país, en la región natural conocida como la Sabana de Bogotá, en un promedio de 2.625 metros sobre el nivel del mar. Estas fotografías han sido tomadas de algunos grupos que circulan en las redes sociales y que acá se socializan con fines educativos, patrimoniales, culturales. Apreciamos imágenes de la Bogotá antigua, es decir, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Actualmente es un distrito capital. De fondo escuchamos audio que corresponde a la música de aquellos tiempos interpretada por el maestro Emilio Murillo Chapul. Esta es la llamada música andina colombiana que por aquellos tiempos se consideró como música nacional, pero que posteriormente los gustos del público fueron cambiando y más adelante a partir de la década de los años 40 aproximadamente ya entraron otras vertientes y otros gustos musicales tanto del Caribe colombiano, del Gran Caribe y de otras latitudes. Bogotá tiene una larga historia musical, obviamente imposible de abordarla completamente puesto que aquí se cultivan, se recibe todo tipo de sonoridades de diversas procedencias, en fin. Recordemos que ya desde las primeras décadas del siglo XX, aquí se realizaban desde conciertos sinfónicos de obras de la tradición sinfónica europea, especialmente con el maestro Guillermo Uribe Holguín a la cabeza, entre otros. Además se escuchaban músicas europeas como zarzuelas, operetas y también los famosos cuplés. Se hacían retretas y conciertos con la banda nacional y por supuesto se cultivaban las músicas locales, llamadas criollas o típicas. Mencionemos entre otros géneros los bambucos, pasillos, torbellinos, guabinas, etc. Como estos documentales tienen como propósito, entre otros, rescatar y reconstruir memorias de lugares donde se presentaban orquestas, diversas agrupaciones, cantantes, músicos, compositores, etc. Pues bien, vamos a comenzar por realizar un recorrido desde la década de los años 20 del siglo anterior para identificar algunos lugares, algunos sitios donde se cultivaba, donde se hacía la música tropical y caribeña en esta urbe. De los primeros referentes que tenemos, según datos bibliográficos, la llegada del músico cubano Alfredo Boloña Jiménez. En 1924 llegó aquí, a la capital de la república, el músico cubano Alfredo Boloña Jiménez. No tenemos muchos datos bibliográficos acerca de este acontecimiento. Tal vez causó alguna extrañeza, algún impacto, porque en ese entonces, en los años 20, Bogotá todavía era una ciudad con una población de migrantes. Había población campesina. La música del Caribe y la música tropical no eran del gusto de las altas clases sociales. Otro acontecimiento ya un poco más impactante ocurrió el 5 de enero del año 1934. En el famoso teatro Faenza, el cual vamos a observar ahora, aquí en el centro de la capital, se presentó el trío Matamoros de Cuba. Aquí podemos observar unas imágenes encabezadas por Miguel Matamoros. Sabemos que alternaron con el barítono colombiano Carlos Julio Ramírez, ya era conocido en ese entonces, el músico Jorge Áñez y también la orquesta suramericana, que estuvo comandada, entre otros músicos, por el maestro Francisco Cristancho Camargo. Hay que anotar que en esta agrupación aparece una imagen, es muy posible que sea del maestro Lucho Bermúdez. El trío Matamoros realizó una gira extensa por muchas poblaciones del país y algo para destacar, ese mismo año, en 1934, cuando viajaron a la ciudad de Nueva York, grabaron el bambuco titulado El Trapiche, con una trompeta con sordina, pero ya no como bambuco, sino más al estilo de ellos, zoneado. Recordemos que en la década de los años 20, hubo un intercambio cultural entre Cuba y el Caribe colombiano con la llegada de trabajadores en los ingenios azucareros, que dio como resultado los famosos sextetos palenqueros. Para ese entonces ya sonaban en los gramófonos números como Mamá, yo quiero saber, puro son tradicional, entre otros. Amigos, ahora estamos en el Teatro Faenza, un monumento de la ciudad de Bogotá, algo emblemático, algo también para resaltar. La ciudad de Bogotá, ocurrió en 1934, un acontecimiento casi histórico, porque aquí se presentó la famosa agrupación cubana, el trío Matamoros de Cuba, integrado por Miguel Matamoros, Cueto y Ciro. Entonces imagínense, año 34, una Bogotá en ese entonces que era como muy... Todavía esa era esa Bogotá vieja, esa Bogotá pues que la gente vestía todo de negro, oscura, una ciudad muy sana, no había esa violencia, era un país muy, muy tranquilo. Año 34, imagínense llegar el trío Matamoros de Cuba con sus zonas, Guarachas, boleros, guajiras, ¿cierto? Sí, y para lograr que la gente también, aunque ya era muy famoso el Tío Guatamoros, para que la gente también tuviera alternado con ese gran cantante que también era famoso ya en películas que estaba por hacer Carlos Julio Ramírez, entonces atrajo mucha gente porque iban a ver el trío Matamoros y toda vez iban a ver también a Carlos Julio Ramírez. Bueno, no tenía ese dato, Carlos Julio Ramírez fue tal vez el mejor marito de los que tuvimos en Colombia, estuvo en Hollywood en Estados Unidos, no sabía, entonces se presentó aquí, entonces se ternó con ellos. También quiero destacar que en este teatro conocí yo con primera vez, ya yo conocía la música, pero no conocía personalmente su cara, aquí viene a ver la película con Tony Aguilar, Alma Llanera, y en Alma Llanera aparecen, sacan a Juan Vicente Torrealba hablando, hablando con Tony Aguilar, tocando la música con el arpa, o tal que eso es un recuerdo muy bonito que yo también se lo comenté cuando vivía al maestro Juan Vicente Torrealba, de que yo vine a verlo aquí con esa película llamada Alma Llanera. Esto era un teatro, entonces muchos músicos, bailarines en Colombia y en Bogotá, que es el recorrido que estamos haciendo acerca de reconstruir la historia de qué pasó en Bogotá. Al ver esas películas tuvieron influencia seguramente del cine mexicano. De todo, es que mire, este teatro es el que sigue después, el teatro mexicano no podía considerar que no era sino para presentaciones especiales, no, ahí se daba cine, aquí se daba película, todos los días daban películas aquí. Pero también aprovechaban como para presentaciones de música, el mismo. Sí, sí, lo que además se tiene actualmente Barraquilla, donde se presenta hoy la Mira de la Rosa, que no es exclusiva nada más para esas actuaciones, no, esto era una Mira de la Rosa, pero quedaba en películas, estaba en teatro. Entonces el trío Matamoros, también algo para complementar, influenció más tarde a Guillermo de Jesús Buitrago Enríquez. O sea, el famoso, no Buitrago, sino Guillermo Buitrago. Entonces el acompañamiento que nosotros escuchamos de los paseos de esos vallenatos, de los cantos vallenatos de los años... Eso, sí, un rasgueo... Eso fue influencia del trío Matamoros. Yo entrevisté a Bollina, que él también ha ido desde ahí en Santa Marta, en la voz de Santa Marta, y a ellos decir, o sea, el tipo de acompañamiento guitarrístico, eso fue influencia del trío Matamoros. Y entre otras cosas, estuvo aquí en Zipaquirá, puse un recorrido por algunas ciudades, algunos municipios de Colombia, pero imagínense, en 1934 venir un grupo de Cuba a presentarse en aquella Bogotá que era como muy europea, también se escuchaba todavía Paso Doble, no era una ciudad como es hoy, que hay de todo tipo de salsa, de rock, de bañenato, de todo tipo de música. Entonces, queríamos como destacar, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido aquí, gracias a la Universidad Central por haber rescatado las joyas, esto pues se restauró, y bueno, miren esta maravilla. Así que seguimos.